Bueno, nos encontramos aquí con la directora de la escuela, artículo 123, María Enriqueta, ella es la profesora Nora Patricia Llorio Méndez. Bueno, pues muchas gracias por invitarnos aquí a su festival, fue muy bonito. ¿Algo que le quiera platicar a nosotros? No, pues la verdad estamos muy agradecidos que nos acompañaran en este evento que realizamos con mucho cariño, en honor a todas nuestras mujeres, a ese grupo tan vulnerable que todavía tiene mucho que luchar y tiene mucho que decir y esperamos que se haya formado una conciencia el día de hoy de la importancia de este día y que las mujeres cada día tengan formas de prepararse y de vivir mejor. Claro que sí, ¿algo más que quería decirnos? Pues felicitar a todas nuestras mamás que hoy vinieron, que hoy participaron, porque gracias a ellas se pudo llevar a cabo este evento. Sabemos que estamos viviendo épocas de crisis económicas fuerte y de valores, pero como ustedes se dieron cuenta, todos hicieron su mejor esfuerzo, todos participaron, toda la escuela participó, porque pensamos que esta es una fecha muy importante que queríamos celebrar y que queríamos conmemorar. Gracias por acompañarnos y pues aquí está la María Enriqueta, como siempre, en los grandes eventos. Muchísimas gracias, muchas gracias por invitarnos y sobre todo por festejar con ustedes el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. Bueno, y seguimos festejando el Día Internacional de la Mujer, aquí desde Poza Rica, en la Escuela Artículo 123. Y como pueden ver, pues aquí, pues tomándose la foto con la palabra Mujeres. Bueno, pues felicitamos a todas las maestras aquí de la Escuela Artículo 123. Y María Enriqueta, un saludo y muchas gracias por invitarnos a festejar el Día Internacional de la Mujer, aquí con ellas, sobre todo con este gran evento, luciéndose como siempre. Nos encontramos con el profesor Miguel Ángel Jiménez Sánchez y él nos va a platicar ¿Qué le pareció este evento? Pues festejando el Día Internacional de la Mujer, ¿cómo vio aquí la participación de los alumnos? No, pues la verdad, mucha actividad, reconociendo siempre la labor, primeramente del reconocimiento hacia lo que es la mujer. Un día tan especial, la directora de esta institución siempre muy atenta a todo lo que nos marca, las actividades técnico-pedagógicas y fomentar los valores de equidad, de igualdad y sobre todo de solidaridad, que son los valores que presenciamos en este evento para que haya una armonía sana y pacífica dentro de lo que es la convivencia escolar día a día. Claro que sí, para las personas que nos están viendo, pues ¿qué le gustaría decir hoy? Es el Día Internacional de la Mujer. No, pues imagínese, yo respeto, admiro, quiero lo que es la mujer, parte fundamental de nosotros, los varones. Para mí el significado de una mujer es, vaya, fundamental. Vengo de una mujer luchadora, emprendedora y pues me caso con una mujer que la verdad día a día es mi respaldo, mis ganas de salir adelante. Dice una canción por ahí que canta, por cierto, Chabela Vargas, que dice que el último, el primer beso que recibí fue de una mujer y pues cuando me caso, pues recibo otro beso que es de mi esposa. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, nos encontramos aquí con la señora Vanessa Castellanos. Ella, pues es una madre familia. ¿Y qué le pareció el evento? No, el evento estuvo muy bonito. La verdad, la directora siempre se ha catalogado por unos eventos muy padres. Nosotros, los padres de familia, siempre apoyamos lo que es la sección, a la directora. Siempre le hemos apoyado en todo momento. Mi hijo estudió aquí, el sexto grado terminó y ahorita empecé con él, que va en segundo año y siempre le hemos estado apoyando lo que es a la sección y a la directora. La directora es una buena maestra, el cual se ha catalogado por unos buenos proyectos en este tipo de eventos. ¿Algo que nos quiera platicar acerca del día? No, pues feliz día para todas y ahora sí que nos lo merecemos. Eso es todo. No, pues muy bonito. La verdad, sí me gustó mucho la participación de todos los niños en el festival. ¿Qué le diría, pues, a las personas que nos están viendo? Recuerden, pues hoy es el Día Internacional de la Mujer. Un mensajito para todas las mujeres que nos están viendo. Pues, ¿qué les puedo decir? Pues, ánimo, que le echen ganas, que las mujeres podemos en todo. Sí. Sí. Pues, mira, nos encontramos con el pequeñín Carlos y él nos va a decir ¿Qué te pareció el evento? ¿Cómo visteis aquí a las muchachas bailando? Bueno, a las niñas bailando, a todos. ¿Cómo lo viste? Me encantó, me quedé sorprendido. Yo le doy un 10 de 10. Tú le das un 10. Oye, y para las personitas que nos están viendo, pues, sabes que hoy es el Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? ¿Qué les dirías a las mujeres que nos están viendo? Que las felicito por el Día Internacional de la Mujer, que lo celebren porque hoy es su día y que lo pasen muy bien. Bueno, nos encontramos con la señora Lynn y, pues, ¿qué le pareció el evento? Muy bonito, ¿eh? Muy bonito, la verdad. Los niños muchas ganas y fue todo muy hermoso, sobre todo para nosotros las mujeres. Claro que sí. Bueno, pues, hoy es el Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? Y, pues, algún mensaje que nos quiera regalar para todas las personas que nos están viendo. Este, pues, no sé qué decir. Este, pues, un saludo y felicidad a todas las mujeres. Que la pasen muy bonito hoy en su día. Estamos con la profesora Miriam y, pues, ella nos va a platicar. ¿Qué le pareció el evento, profesora? Pues, creo que cada día estos eventos que se realizan, pues, superan nuestras expectativas. Gracias, sobre todo porque ahorita estamos viviendo tiempos, pues, bien difíciles, tanto las mujeres. Y, pues, es una oportunidad, por así decirlo, de dar realce al valor de la mujer. Claro que sí. Bueno, pues, hoy es un día especial en el que, pues, todos les damos algo a una mujer. Y, sobre todo, pues, les decimos todo lo bueno que han hecho, ¿verdad? ¿Algo que usted quiera agregar? Pues, quisiera decirle felicidades a todas las mujeres. Y que disfruten su día. Pues, yo creo que la maestra siempre supera más allá de nuestras expectativas. Siempre saca lo mejor de nosotros. Y yo creo que estos eventos, aunque decimos que son sencillos, siempre van mucho más allá. Y son súper especiales, todos. Pues, muchas gracias. Les agradecemos que se encuentren aquí. Ya sabemos que la María Enriqueta siempre saca los mejores eventos y más la sección B, que está a cargo de nuestra directora, la profesora Nora Patricia Lloro Méndez. Y, pues, más que nada, les agradecemos su presencia. Muchísimas gracias a todos y feliz día a todas las mamás y mujeres del mundo. Muchas gracias. Bueno, pues, ahora estamos con dos maestras de aquí de la institución. Ella es... La maestra Sujeli Crisfiel. ¿Y? Sandra Ivette Pérez Zamora. Bueno, ¿qué le pareció el evento, maestra? Bueno, vimos a los niños muy activos, todos participando. Bueno, pues, estamos muy contentos, todo fue un éxito. La verdad es que, pues, nos gusta trabajar con mucho cariño y con mucho empeño para que estos eventos salgan muy bien. Todos los eventos que hacemos los sustentamos en Estrategias Global de Mejor Escolar, en nuestra Ruta de Mejor Escolar. No son eventos al vapor, todos tienen un sentido, una razón de ser, pero la principal es poder inculcarle a nuestros alumnos esos valores que tanto necesita nuestra sociedad. ¿Algo que quieres tú decir más? Bueno, pues, fue un evento muy bonito, en el que se celebra un día muy importante para las mujeres, por esa lucha y por todo lo que se ha realizado por las mujeres. Gracias. Claro que sí. Bueno, ustedes, ¿qué les parecen los eventos? Nos han comentado que aquí hacen siempre eventos. ¿Cómo los ven ustedes? Muy bien. La sección B es la que realiza unos eventos muy importantes. En este caso, bueno, muchas gracias a ustedes también porque son un medio para dar a conocer todo lo que en nuestra escuela hacemos y que, bueno, a nuestra sociedad de Poza Rica vea que le echamos muchas ganas en la María Enriqueta sección B y gracias a ustedes por el apoyo. Gracias por invitarnos también. Bueno, pues, gracias por estar aquí presentes. Bueno, muchas gracias y ya saben, estamos festejando el Día Internacional de la Mujer. La mujer merece reconocimiento todos los días del año, especialmente este mes de marzo, cuando se celebra su Día Internacional. Desde nuestras abuelas, madres, tías, hermanas, primas, amigas, profesionales, amas de casa, solteras, casadas, viudas, etcétera, sin importar clases sociales o estado civil. Las mujeres merecen una distinción por sobresalir cada día en todo lo que hacen, en lo que dicen y en lo que transmiten. Por eso, Cali TV le desea muchas felicidades a todas las mujeres que nos ven. Felicítense a sí mismas y regálense un gran abrazo que signifique fuerza para seguir por este camino exitoso. Enlace televisivo, te lleva hasta tu televisor, cultura, historia, lugares, personajes, entretenimiento, educación y diversión. Enlace televisivo, ahora estamos más cerca de ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!